El marcador así lo demuestra, que hemos ido manteniéndonos en el partido, teniendo ventajas cada vez más pequeñas y en el cuarto periodo ha sido cuando hemos explotado y nos va muy bien para mantener las aspiraciones lógicas de meternos en el playoff porque la cosa está muy competida y nos va estupendamente el poder tener esa victoria para en función de lo que hagamos a continuación pues tener la aspiración de hacer un buen playoff primero de clasificarse, claro. Bueno, nosotros intentamos estar equilibrados y es cierto que algunas veces pues tenemos más problemas dentro que fuera aunque hoy hay que decir más que los problemas que hayamos tenido en el juego interior, que por supuesto se puede comentar pero a mí me parece mucho más importante el gran acierto, por ejemplo, que han tenido nuestros bases entre Tomás y Albert pues han metido un porcentaje triple estupendo con un gran acierto y ojalá siempre pudiésemos tener el mismo acierto de fuera y también el más acierto de dentro, ¿no? Pero creo que en el global pues está bastante bien tanto el ataque como la defensa por supuesto que intentaremos mejorar ese aspecto que comentas. ¿Ganar hoy al Barça, a la Hito, al final de mes, ¿qué significa? Pues significa dos puntos. Es decir que normalmente estamos más acostumbrados a sobrevalorar o a valorar mucho más las victorias con los grandes y desde luego son dos puntos iguales, pero en general son mucho más importantes las victorias contra los equipos que están en tu parte de la tabla, ¿no? Nadie sabe dónde va a pasar al final, ¿no? Pero es previsible que el Barcelona esté arriba y nosotros no tanto. Y si lo preguntan desde el punto de vista de que de mi pasado no es Barcelona, pues no significa nada especial, significa pues esto que podemos ganar un partido más, ¿no? A ver.